Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien, un nuevo video para el canal y estamos con un video, con una serie se les podría decir aunque todavía no lo considero como serie que gusta muchísimo en el canal que es ¿qué pasaría con tal selección si fuera un equipo que jugará en tal league, en tal competición que el episodio anterior, si como digo lo podemos llamar serie, tuvo un montonazo de apoyo en el que hicimos ¿qué pasaría si Uruguay Argentina y España jugara en la Premier League? un montonazo de apoyo tiene bastantes visitas y tiene bastantes likes o sea, gustó muchísimo pedir 500 likes, tiene más de 500 likes así que bueno, seguimos con esto mientras yo vea que les guste este tipo de videos los voy a seguir haciendo y en este caso, como ven en el título, repetimos a España, repetimos a Argentina acá y repetimos a Uruguay ¿por qué estas tres selecciones? porque fueron las que más me pusieron de a poco van apareciendo nuevas selecciones como son México, como son Colombia que son los que más aparecen luego de Uruguay Argentina y España, por lo tanto el siguiente video ya va a ser con otras selecciones, no va a estar ni Uruguay ni Argentina ni España quizás sí va a estar una de estas selecciones entre Uruguay, Argentina y España y otras selecciones para variar un poquito que no sean siempre las mismas así que lo que va a haber en esta votación sí es el equipo que se va a mantener y el equipo que va a acompañar así que bueno si les gustan este tipo de videos no me quiero ver mucho reventar ese botón de likes vamos por estos 500 likes nuevamente todo el mundo a suscribirse acá somos Montenegas estamos a nada de los 20 de suscriptores te dejo mi Instagram y Twitter número más nos vamos para el FIFA y comenzamos y bueno acá estamos en el FIFA y como ven decís dónde está Uruguay dónde está España dónde está Argentina miren la calera va a representar a España o sea que este equipo va a ser la selección española así que lo seleccionamos luego el Cucuta Deportivo va a ser la selección Argentina o sea que también lo seleccionamos y Uruguay nuevamente se mantiene va a ser el CSA o sea que estos equipos los puse al azar si mirá el grupo viendo que igual no está tan complicado aunque es al azar no pensé el grupo y así va a jugarse la Copa Libertadores y vamos a ver qué tal iría a estas selecciones si fueran un equipo y bueno el primer partido es de la selección española acá la vemos con todos los jugadores y contra Independiente de Valle que juega Independiente del Valle perdón vamos a ver qué pasa primer partido de la Copa Libertadores y España que se lleva una victoria 4 a 1 doblete de Jordi Alba tremendo Jordi no sé qué hizo pero se la sacó Jordi Alba y seguimos vamos a meter a full ahora juega la selección argentina contra Bolívar a ver cómo le va a la selección argentina victoria 3 a 0 también doblete de Messi y metió a Golfacio también por ahora ambas selecciones vienen goleando y ya para terminar la primera fecha a ver cómo le va Uruguay se enfrentan contra Defensa y Justicia equipo argentino y el partido termina 3 a 0 también hay goleada Cavani Valverde y Suárez ojito porque vienen por ahora las selecciones imbatibles en los comentarios me pueden dejar que creen quién tiene más posibilidad de salir campeón Uruguay Argentina o España es la duda vamos a ver por ahora primera fecha todas las selecciones que hay golea y seguimos de vuelta a Uruguay ahora contra el Delfín se enfrenta y el resultado es 4 a 0 increíble tienen imbatibles por ahora las selecciones ahora es el turno de España contra el rival más potente posiblemente de la Libertadores contra el Flamengo a ver qué pasa a ver a ver a ver 1 a 0 por la mínima en el 89 Iñaki Willans el partido que más costó hasta ahora y que creo que en un futuro puede ser el partido más complicado porque 1 a 0 en el 89 es muchísimo y bueno a ver si siguen todos invictas ahora se viene Argentina contra el Palmeiras y 3 a 0 goleada ahí está de Argentina con gol de Agüero se lesionó igual a Ojito y gol de Montiel también pero por ahora vienen todas las selecciones más que bien no hay problemas ambas ganando todos quizás España ahí justo por la mínima pero vienen bien tercera fecha ahora se enfrenta a España de visitante contra Junior de Colombia a ver qué pasa a ver a ver a ver victoria 2 a 0 fácil sencillo seleccionó Teófilo Gutiérrez en el Junior pero por ahora todas las selecciones vienen bien y creo que en lo que viene a ser fase de grupos no habrá mucho problema vamos a ver cómo le va contra Tigres a Argentina 5 a 0 goleada goleada tremenda y que siguen invictas las selecciones si ahora gana Uruguay puntaje perfecto para todas las selecciones así que se va a enfrentar contra Olimpia a ver qué pasa partido contra el equipo para Guasso 2 a 1 por la mínima pero bien igual gole de Juani y Lozano por el lado Olimpia metió el caras pero bastante bien ambas selecciones y ahora hay que ver cómo sigue porque se vienen los partidos de vuelta por ahora yo diría en mi opinión que están todas las selecciones clasificadas y así está la fase de grupos en el grupo A lidera España con 9 puntos luego le sigue Flamengo con 4 y Junior con 3 ya veo que un poco el pase está firmado de España ya lo tiene firmado y luego Flamengo y Junior van a pelear ahí en el segundo puesto luego grupo B también liderado por Argentina y el segundo puesto lo van a pelear Palmeiras porque no creo que le dé a Bolívar Uruguay liderando también Olimpia y Defensa y Justicia que pelean en el segundo puesto y último grupo Boca y Libertad Caracas hay que ver si le da pero bueno vamos a seguir a ver qué pasa España contra Independiente del Valle a ver qué sucede en la ida ganó 4 a 1 España y en la vuelta 4 a 1 también se repite el resultado y en global goleada 8 a 2 tremendo lo de España que le costó un poquito Flamengo pero bien a ver Argentina ahora contra Palmeiras a ver qué sucede a ver a ver 4 a 0 esto es muy fácil no le está costando en lo mínimo a las elecciones ganar los partidos 4 a 0 tranquilamente y vamos a ver si se complica un poco más en octavo porque por ahora en la fase de grupo está todo muy fácil y hay que ver que no se crucen entre ellas pero bueno a ver acá qué pasa ojito primer empate de toda la simulación Uruguay empata 1 a 1 y empezó perdiendo incluso con defensa y justicia con gol de Cavani y Sinaldo que mete en defensa y justicia y por ahora Uruguay en la primera selección que no logra ganar todos los partidos en esta simulación esperemos que no empeore esto y que se mantenga la victoria vamos a ver qué pasa a ver a ver qué pasa España contra Junior a ver qué sucede 4 a 0 4 a 0 España ya está en la siguiente ronda ya lo tendría un poco previsible pero bueno aseguramos que España ya está en los octavos y Argentina también ya está clasificado incluso tiene asegurado ya el primer puesto no por número pero a diferencia de gol está asegurado con ganar este partido Argentina ya sale primero y pasa a los octavos de final contra Bolívar ahí está 3 a 0 Argentina se mete en la siguiente ronda con doblete de Messi gol de Vivala Argentina ya está en octavo y vamos a ver si Uruguay ahora sí se lleva la victoria partido contra Olimpia no está de Bayor por lo que veo pero bueno ahí está 3 a 1 Uruguay que creo también ya lo tenemos en la siguiente ronda falta de una fecha esto ya está por terminar quedan las últimas fechas Uruguay ya tiene el primer puesto asegurado lo voy a simular igual partido contra el Delfín a ver qué sucede victoria 3 a 0 Uruguay con casi puntaje invicto tuvo ese empate que le jodió pero no perdió ningún partido bien invicto en cuanto a victorias y derrota bien invicto pero bueno acá el partido que más le costó España 1 a 0 lo ganó y a ver qué sucede ahora 3 a 0 le fue más fácil de visitar ante España que de local ahí está asegura por qué pasa primero España que pase con puntaje perfecto ahí está y a ver si Argentina puede hacer lo mismo se enfrenta contra Tigre de ganar puntaje perfecto a ver qué pasa 5 a 0 goleada muy mal y Argentina también con puntaje perfecto que está en la siguiente ronda y vamos a ver los equipos que pasan a la siguiente ronda España y Flamengo tremendo luego Argentina y Palmeiras también hay grandes diferencias de los segundos con los terceros hay que decirlo tercer grupo Peñalense que va afuera pasa Atlético Paraná y Colocolo Atlético Paraná con puntaje invicto tremendo luego River y Sao Pablo Gremio y Universidad Católica se quedó afuera internacional tremendo luego Racing Club y Nacional Uruguay y Olimpia y por último Boca Juniors y Libertad a ver cómo quedaron los octavos Libertad contra Argentina Uruguay contra Palmeiras España contra Olimpia Nacional contra Boca como vieron ninguno se cruzó de las elecciones bastante fortuna la verdad luego River Colocolo Gremio Flamengo Sao Pablo Racing y Universidad Católica Paraná vamos a los octavos y a ver qué pasa a ver qué sucede primer partido Argentina contra Libertad 5 a 0 muy fácil la verdad doblete de Messi triplete Agüero sencillo más no podía ser ahora Uruguay contra Palmeiras vamos a ver qué sucede partido de visitante a ver cómo le va a Uruguay 4 a 1 sencillo y yo creo que los octavos todas las elecciones lo van a pasar fácil vamos a ver cómo le va a España partido contra Olimpia Olimpia no vino bien así que creo que sí 4 a 0 ahí está España que también golea y por ahora todas las elecciones que golear la revancha ahora no creo que Olimpia le meta 5 goles así que ahí está 6 a 0 increíble España por global de 10 a 0 está en los cuartos de final y a ver Uruguay también está casi adentro 4 a 1 veo casi imposible que lo remonten a ver a ver a ver no otro 4 a 1 8 a 2 de global y no no ahí no están parejas las cosas la verdad que las elecciones vienen goleando y por mucho no como se odia en la Champions y a ver cómo le va Argentina Argentina 2 a 0 también está en los cuartos y a diferencia de la Champions que costaba mucho más se nota que el nivel en lo que es la Copa Libertadores es mucho menor y en las elecciones no tienen ni competencia y así quedaron los enfrentamientos de los cuartos de final nuevamente no se cruza ninguna selección se enfrentan Argentina contra Racing Argentina objeto partido importante Boca contra Uruguay puede ser el real más difícil junto con River y Gremio así que ahí está River contra Gremio bueno ya lo dije y luego Paranaense contra España vamos a ver qué sucede Racing contra Argentina a ver a ver Argentina si se lleva la victoria Racing gran equipo a ver qué pasa 3 a 1 de Argentina no le complicó el Lichalope que mete un gol pero no fue complicación Uruguay Boca el partido que más dudas tengo que Uruguay va a quedar afuera no creo pero puede pasar ahí está 2 a 1 por la mínima al final tenía razón es el partido que más complicado veo para la selección creo igual que Uruguay pasará pero hay que esperar no hay que adelantarse y a ver qué pasa con España que juega contra el Paranaense y a ver a ver qué sucede 1 a 0 por la mínima Dani Parejo en el 35 pero bueno le costó a España y a ver si tenemos a Argentina en la siguiente ronda lo tendremos en la semifinal es correcto 2 a 1 doblete de Dybala expulsado a Cuña y Solari que metese con el 71 pero que no sirvió y hay que seguir viendo hay que ver qué pasa con los demás ahora España que en caso de ganar bueno estarían las semifinales 1 a 0 ganó la ida y 3 a 0 fácil de local pasa España también y ahora el último equipo Uruguay contra Boca a ver si pasa veremos a ver qué sucede a ver a ver a ver a ver Uruguay 3 a 0 también en las semifinales y ahora sí o sí en las semifinales las selecciones se van a enfrentar porque son cuatro equipos dos cruces así que sí o sí alguna selección se va a dejar afuera y así quedaron las semifinales River Plate contra la selección española y Uruguay que se va a enfrentar contra Argentina al clásico de América a ver qué pasa Uruguay contra Argentina uno va a la final el otro no y bueno España yo creo que le podrá ganar a River será complicado pero creo que España estaría en la siguiente ronda vamos con el partido de ida a ver qué pasa a ver si lo tenemos a España en la siguiente ronda 1 a 0 en el 66 le costó España pero era visitante yo creo que de local lo tiene fácil y ahora sí ahora sí se viene el partido importante Uruguay contra Argentina se decide todo acá se puede decir todo acá vamos a ver qué pasa a ver quién se lleva la victoria empate 2 a 2 no se lleva la victoria nadie doblete de Cavani goles de Messi y la mela por Argentina y se va a definir todo en el partido de vuelta Argentina tiene ventaja porque tiene goles visitantes pero no se sabe lo que puede pasar y se va a definir acá a menos que empaten que estaría Argentina en la siguiente ronda a menos que sea 3 a 3 o más Uruguay tiene que ganar así que vamos a ver qué sucede a ver quién queda fuera a ver a ver a ver Uruguay queda fuera de la Copa Libertadores en las semifinales y Argentina se mete en la final con gol de Messi igual ha expulsado lo chelso Cavani falló en el 50 si Cavani metió ese gol Uruguay posiblemente podría haber avanzado pero Cavani que falla y Argentina que está en la final así que ya tenemos final y la final no hay que jugar primero este partido claro River contra España creo que España pasará el local creo que pasa ahí está 1 a 1 pero ganó España de visitante así que nada ya tenemos final España contra la selección Argentina el equipo que gara acá será coronado campeón de este reto hay que hacer acuerdo que en la Champions League el ganador aunque no salió campeón fue España porque fue el que más lejos avanzó así que vamos a ver qué sucede acá en verdad fue Argentina porque no lo hicimos con España así que bueno vamos a ver qué pasa si España le da el título a Argentina o no vamos a simular el partido y el equipo campeón de este reto el equipo de este experimento será nada menos que bastante interesante España campeón de la Copa Libertadores no pudo Argentina victoria 3 a 1 y España que sale campeón yo creo que algunos lo hubieran dicho era el más predisible de todos Argentina que luchó pero no pudo y España que sale campeón y ahí está España campeón 3 a 1 y así quedó esta Copa Libertadores vamos a ver los goleadores que se los lleva Messi con 13 goles luego Morata con 10 y Cavani que aparece aquí con 8 asistentes aparece Silva aparece Messi aparece Parejo y de Uruguay tenemos a Torreira con 4 porterías imbatidas de Hea y Rulli no vemos a Mulera ahí está Mulera lo tenemos en el sexto puesto flojito Mulera y luego amarillas bueno esto era muy relevante así que nada gente si te gustó el video te invito a que te suscribas si quieres más videos comentas reventar el botón de likes vamos por esos 500 likes y nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye